Escucha esto, un mensaje para ti, con mucha atención No me cuanta me inyectaba su veneno, comencé a cambiar conforme iba pasando el tiempo Pero para mí, eso estaba bien, la avaricia me hizo enamorarme de los días 100 Comencé a jalar para mantener el vicio, y de pasada aunque otro dolor Pero de repente ya no me alcanzó con eso, y tuve que fajarme un tremendo pistón Se siente suave, dicen que te pone loco, que te da risa y que te patina el coco Pero la neta te acaba, te enferma y quieras o no quieras, siempre te avergüenza Me siento bien, yo la puedo controlar, y no se percató hasta que estaba en el tribunal Por homicidio y no supo por qué hizo eso, tiene que pagar, y de allí va para el cerezo, es solo un niño Y dejó a mamá sufriendo, su padre es un alcohólico y mamá se está muriendo ¿Y qué pasó? Dicen que se siente bien, y del cerezo no lo sacan los días 100 Si lo visitan, hace como que está bien, pero aquella noche fría siempre sabe quién es quién Y de pronto, una lágrima tras otra, y por más que busca ayuda no suelta esa vida Loca, ahora tiene que pagar lo que le toca, y cree que la salida es echarse al cuello la sola Pero hubo uno que le dijo, eso no está bien, pero prefirió la motita y los días 100 Ahora su vida la refugia en un cigarro, y no mira las calles desde que le dieron carro Pues él decía que viajaba bien chidote, ahora su familia no lo saca ni del bote Eh, oye, a los 13 años me dijeron, órale mi mamá, échense, no dan las tres de regla Loca, es que es buena, la van a legalizar, viene de la tierra, Dios no la regaló, pero sabes una cosa A mí no me dijeron la verdad, a mí no me dijeron que iba a desconser el corazón a mi padre Que iba a ser la vergüenza de la familia, a mí no me dijeron que iba a terminar en las calles, en las tablas Que iba a terminar en los barrios, golpeados, levantones, balazos A mí no me dijeron que iba a sufrir, que iba a estar solo, no me dijeron que iba a abandonar a mi familia A mí no me dijeron las consecuencias de lo que esto trae Una droga te lleva a otra, por eso traemos el mensaje en contra de la drogadicción En contra de todo aquello que le hace daño a la nación Yo creo que es difícil porque es una mentira y la mentira te trampa, te engaña Yo también vivía engañado, yo decía que era lo mejor para mi vida Pero sabes una cosa, un momento, ya no encontré la salida Hasta que vino alguien y le habló de Jesús Porque Él es la puerta y la única salida Contigo trata de compartir este mensaje Estamos aquí con el Yoa, que soy el Pacman Tratamos de llevar un mensaje que llegue al corazón, que cambie a las personas Que entiendan que hay un solo camino y es el camino de la verdad De cual debemos seguir, así es que Si tú quieres compartir este video Y si crees que es bueno el mensaje en contra de las pandillas De las drogas, de toda la maldad Hazlo, regálanos un like Que Dios te bendiga He sido Ana Amén 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 Amén